La Comida ¿Con bronca? No, estoy susceptible con lo que pasó. Fue fuerte, me parece, ¿no? Sí. Tengo todavía como un poquito de... ¿De qué? De inseguridad, a lo mejor. Me parece que deberíamos ir como más despacio, como que la relación sea diferente. Vos sabés que yo... me encanta que hagas esto, yo te amo y vos lo sabés y yo quiero estar con vos, pero... Nada, lo del hijo fue muy fuerte y me parece que necesito que la relación sea como... más liviana, ¿no? Como... Más libre. Sí, me parece que sí. Bueno. No sé, yo creo que sí, que está bien. Lo que pasa es que a veces cuando uno tiene una relación así libre, en algún momento tiene que poner como ciertas pautas, ¿no? Porque... yo qué sé, para tener respeto... Digo, la libertad hace que también uno pueda tener otras historias también, ¿no? No, bueno, no, 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 no. Hasta tanto no llegué. No, pero qué... Eso no sé cómo es. Bueno, no sé, somos así... Amigas. Amigas que se quieren mucho. Amigas con beneficios. Con privilegios. Con privilegios. Amigobias. Amigobias. Me gusta. Gracias. Che, podríamos... ¿Qué vamos a hacer? No sé, ya que estamos acá... Solas. ¿No? Sí. ¿Te parece? No, no tiendas, no tiendas. Dejá lo que suene, no importa, dejá lo que suene. Dale, por favor, cortá. ¿Quién un 9-9 central? Sí, vamos por allá. ¿Un operativo? Sí, un robo de una bombada. Vamos. Pero yo me voy a ir. ¿Vos qué vas a hacer? No sé, algo voy a hacer para cambiar esta onda de mierda que tengo. Así que no sé, seguramente arme algo. Lo más probable es que salga, sí. Permiso. Estoy tan bien. ¿Cómo están ustedes? Buen lorto. Ah, la pelota. Sí, la verdad que sí. Yo estoy bien, pero ¿saben por qué? Porque empujo para adelante esta sensación horrible que hay en toda la brigada. La verdad que un garrón... ¿Bien? ¿Qué haces? Oh, un garrón atrás de los... Escúchame, ¿vos vas a hacer algo? Sí, voy a salir con Marito. No te arrepentiste vos, ¿no? De salir. ¿Eh? No. No, no. ¿Qué me voy a...? Por Dios. Que tengo unas ganas de salir, coño. Que tengo unas ganas de ir a reventar la noche por ahí. Y conocer un gitanilio. ¿Está bien? Sí, muy bien. Bueno. Que la pasen linda, entonces. Gracias. Chao. Hasta luego. ¿No querés...? No la... Nena. ¿Me podés explicar qué carajo pasa? Porque yo tengo que andar adivinando. ¿Qué? Bueno, nada. No pasa nada, ¿viste? Estoy harta, me tiene harta, Silvina. Con el tema este de la pareja libre, ¿viste? Nada, que haga lo que quiera. Yo voy a salir con vos. Yo no me voy a quedar en mi casa a deprimirme. Vamos. Huiscola. Por favor. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué tal? Me llamo Lina Silvina, ¿qué tal? Bien ¿Es la primera vez que venís por acá o me parece? No, no, ya vine antes, vine un par de veces ¿Querés? Sí ¿Esperás a alguien? No Qué buena ¿Querés otra? No, 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 porque ya tomé muchos y estoy como un poco con... Nada, mareada ¿Qué pasa? ¿Te asusta? Un poco O ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.